Tres películas bolivianas sobre la guerra del Chaco Número 1 Chaco Esta es la historia de un pequeño regimiento boliviano que debe caminar sin rumbo por muchos días luchando contra el hambre, el sol y el territorio que desconocen Número 2 Fuertes Los jugadores del tigre se ven obligados a participar de la guerra cambiando la chutera y la pelota por botas y fusil Número 3 Boquerón Se enfoca en la experiencia de un pequeño grupo de soldados bolivianos que deben defender el fuerte Boquerón del ejército paraguayo